Y la Universidad Autónoma Nacional de Chota ya es una realidad. Congresistas por Cajamarca llegaron a dicha provincia para entregar los documentos que formalizan la creación de dicha casa de estudios. Los congresistas Alejandro Rebaza Martel y Huérdar Cabrera Campos dejaron bajo los pies de la patrona de Chota los documentos originales tanto de la ley 29.531 y la autógrafa que permite la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. A tus pies patrona de Chota dejo la autógrafa de la ley número 29.531 que tu bendición Santísima Madre y tu intersección ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo haga que esta Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Chota fructifique y sea el ágora y sea el claustro y el templo donde se profesionalicen todos los jóvenes, hombres y mujeres de esta querida provincia de Chota. Dicha norma fue promulgada el pasado 11 de mayo por el presidente de la República, Alan García Pérez durante su visita a Cajamarca. La Casa Superior de Estudios fue creada sobre la base de las dos escuelas profesionales de la Universidad Nacional de Cajamarca existentes en Chota. La población chotana espera que en un plazo de 60 días el Ejecutivo designe a los integrantes de la comisión que se encargará de elaborar el proyecto de desarrollo institucional y en un plazo corto definir el resto de carreras profesionales que tendrá la nueva Casa de Estudios para luego convocar a examen de admisión. La Universidad Nacional Autónoma de Chota beneficiará a las provincias cajamarquinas de Hualgayoc, Santa Cruz y Cutervo.